El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Dentro de este programa de mesa redonda del Smarter, se presentaron varios técnicos haciendo uso de la palabra y presentando indudablemente su punto de vista sobre la investigación que se viene realizando en mejora genética. En este caso, Ignacio de Barbieri, en su presentación, habló de la oveja del futuro. La idea de la presentación de hoy era mostrar alguna información preliminar que tenemos en el proyecto Smarter y en el proyecto Rumiar y Grastugas en lo que refiere a esta oveja que tenga características de alta productividad con un producto de alta calidad, pero sumarle otros elementos que a veces no estábamos tan acostumbrados a medir o a caracterizar. Y cuando hablamos de eso decimos, bueno, algunas variables más de salud. Entonces precisamos de un animal que se desempeñe bien en nuestros sistemas pastoriles frente a desafíos parasitarios, climáticos, sequías. O sea, que mantenga ese nivel de productividad incluso frente a un momento de estrés. Y ahí empieza el concepto de resiliencia. Entonces medimos afecciones podales, parásitos gastrointestinales, la condición corporal, ¿no? Para la movilización de estado corporal cuando falta la comida, precisamos usar las reservas y esta oveja lo precisaría. Después algunos variables de reproducción, que es otra manera de observar la resiliencia. Un animal que se reproduzca bien, que dé una buena cantidad de corderos, que estos corderos sobrevivan en nuestro ambiente, que es bastante desafiante. La supervivencia de corderos es siempre un tema de inquietud. Y finalmente le sumamos variables aún más novedosas, que es la eficiencia de conversión del alimento. O sea, cuánto come este animal para producir. Y en la medida que si nosotros podemos mantener el nivel productivo, pero bajamos un poquito el nivel de alimentación, bajamos los costos y aumenta el margen, podemos hacer un uso más eficiente de la tierra. Y otras variables como pueden ser incluso más novedosas y más distantes del día a día en el que hacer agropecuario, como podría ser la emisión de metano. Pero más allá de eso, desde el punto de vista país, desde el punto de vista sector como un todo, es importante por lo menos estar caracterizando estas variables en Uruguay y de repente ver su asociación con las otras que medimos tradicionalmente, como el peso de vellodón, diámetro de la fibra. Y eventualmente, si fuese necesario y el productor quisiera, y hubiera también de repente un retorno económico, bueno, seleccionar por animales que emitan menos metano de forma absoluta o en relación a lo que producen. Y Nacho, ¿hay experiencia de que ya se ha hecho hasta acá en Uruguay? Bueno, esta que charlamos, muchas de las variables se miden hace muchos años, lo que es eficiencia de conversión de alimento y emisión de metano, se creó una plataforma de fenotipado, que es para medir, un lugar donde medimos, en el año 2018, y van evaluados, que es un poco lo que charlábamos, 1.800 animales, de las razas Correal, Merino Duni, Merino Australiano y Texel, en lo que refiere a eficiencia de conversión, emisión de metano, y todas las otras variables que charlábamos, de reproducción, salud, producción, calidad de producto. Son más de 40 características que medimos en los animales. Dejamos hasta la información agropecuaria, la comprometemos en volver con ustedes en el informativo central de Canal 5 a las 19 horas, y mañana tempranito desde los estudios de Agroinforme, desde la Rural del Prado. Buena jornada para todos, que pasen muy bien. Chapatigau, el pobre, rastrojo, se hizo leyenda en el poblado, porque una noche salió por lana, pero lo dejaron esquilado. Chapatigau, el pobre, rastrojo, se hizo leyenda en el poblado, abre el ojo, que Juan rastrojo, te echa el ojo y te va a asustar, no le importa que sean gordas, rubias, moro, chafales, igual, abre el ojo, que Juan rastrojo, te echa el ojo y te va a asustar. Y como dijo Juan rastrojo, que mujercita que me salió brava esta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!